Soñar con agujas en la cama puede ser un sueño muy inquietante y angustiante. Este sueño puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto y de la experiencia personal de cada individuo. En general, las agujas en un sueño pueden simbolizar dolor, ansiedad o miedo. Si en el sueño ves agujas esparcidas por la cama o clavadas en la almohada, puede representar algún tipo de dolor o incomodidad física o emocional en tu vida. Esto puede ser una señal de que estás experimentando algún tipo de tensión o estrés que está afectando tu bienestar. Las agujas también pueden representar algo que te está pinchando o molestando en tu vida. Puedes ser una persona, una situación o una emoción que te está causando dolor o incomodidad. Si las agujas en el sueño te están pinchando o causándote dolor, puede ser una señal de que necesitas hacer frente a algo que te está molestando y causando estrés. Por otro lado, las agujas también pueden simbolizar la necesidad de protección o defensa. Si en el sueño estás protegiéndote de las agujas o evitándolas, puede ser una señal de que necesitas protegerte de algo o alguien en tu vida. En cualquier caso, soñar con agujas en la cama puede ser una señal de que necesitas prestar atención a tu bienestar emocional y físico. Si estás experimentando dolor o incomodidad en tu vida, es importante que busques ayuda y apoyo para abordar estas situaciones de manera efectiva. También puede ser útil tomar medidas para proteger tu bienestar y tu salud mental, como practicar la meditación, hacer ejercicio regularmente y tomar tiempo para relajarte y descansar adecuadamente. Suscríbete para más videos.